Sí. Bueno, después te hablo. Chau. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? No sé, estás con la pata arriba del escritorio de Castro, sentado en el escritorio de Castro, en el sillón de Castro, cagándote un poco de risa. ¿No se ve bien? No, no se ve bien. ¿Sabés qué pasa? Estoy contento. ¿Ah, sí? Muy contento. Escuchame, ¿por qué no se van con Patricia? Y dejan todo como está. Si manchana tenés, ¿por qué no te vas? Yo te entiendo. Vos estás como... te hace mal verla. ¿Y sabés qué? Yo te entiendo porque a mí me pasó. Me pasó lo mismo. ¿Vale? ¿Por qué me asignaste el caso? ¿Que tenés miedo? No, no tengo miedo. Lo que pasa es que es una oportunidad maravillosa en la carrera de cualquiera. Entonces no puedo entender por qué me lo das justamente a mí. ¿Por qué no te lo voy a dar a vos? Porque... hagamos una cosa. Pensá que es un regalo. Pensá que te lo doy como regalo de despedida porque de acá más no nos vamos a ver más, por suerte. Vamos a estar lejos. No nos vamos a joder... la vida. Yo sé, tómalo como... realmente como un regalo. Disfrútalo así. ¿Qué tal? Hey, ¿me voy yendo? ¿Podés parar? ¿Podés hablar bajo? Sí, sí, sí. Lo levanté un par de tiempo que acá las paredes se escuchan. Yo me voy yendo y vos acordate que ni golpes, ni timbre, ni teléfono, ni perfume. Nada de perfume. ¿Ok? Esa hueso. Bueno, bueno, bueno. Hola. Rubio, lo tuyo ya está. Ajá. Bueno, yo voy yendo para allá, así que espérame ahí. ¿Eh? Ah. Bueno. Espero que no te me olvides de esto, ¿eh? Bueno, un abrazo. Bueno, acuérdate. No golpes, no timbre, perfume. Bueno. ¿Sí? Sí. Tomás, ¿podemos hablar un minuto? Mirá, en este momento me estoy yendo, tengo que hacer varias compras para casa, pero no tengo nada. En otro momento hablaré. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Eh, no, ¿cómo te veo? Sí, sí. Tenía que hacer una cuarenta por acá. Ah, bueno. Eh, bueno, yo me voy porque me tengo que bañar, me voy a encontrar con mi papá, vamos a comer, me voy a cambiar, me voy a poner linda. Sí, esa cosa, ¿sabés? Bueno. Que te diviertas. Sí, sí, me voy a divertir. Gracias. Y Abba, los vidrios bajos, la mona Jimena el mango, una placita, una mamita que te gusta. Vení, sube, sube, un frené con cola y vamos arriba. Una miradita, tenés donde conmigo, sí, pum, a los llulos. ¿Te podés apurar con esto, diente, por favor, que me faltan cuarenta mil millones de pétalos todavía, hermano? ¿Pero y para qué haces tanto que no? Porque esto es lo que hay que hacer, hermano, porque vos está bien, a mí también me gusta la mona, me gusta el frené, me gusta todo, pero vos estás completamente loco con lo que estás diciendo, loco. Y por eso estás como estás. ¿Cómo estoy? Solo, 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 cara. Solo. Mira, ¿sabés qué voy a hacer? Yo te voy a explicar. Seguí cortando vos. Lo que estamos haciendo acá es un camino de pétalos. Los pétalos van a venir desde el pasillo hasta la cama, ¿me entendés? Eso es romanticismo, loco. Pero se va de cuenta que si le ponés el camino hasta la cama, que te la querés llevar a la cama. ¿Y qué querés que lo ponga en la heladera, hermano? Pero, diente. Y bueno, podría ponerlo hasta la heladera y sacar y tomar algo, pero no le va a gustar esto a la quince. ¿Ah, no le va a gustar? No sé lo que te dijo. Ya lo hice una vez, lo hice una vez y se murió, a la quince se lo hice. Le puse el camino de pétalos y se murió. Ella te quiere mostrar cómo eres una mina dura y qué sé yo. ¿Qué? Sí, pero no se habrá adelantado. No, no se puede haber adelantado, sí, supuestamente no tocaba el timbre, lo tenía que reconocer por el perfume. ¿El perfume? ¿Qué? Apagá la luz y salí así a oscura por el perfume. No, ¿estás bien, vos? ¿Estás medicado, Tomás? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lucas? Bien, 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 bien. No, pará, 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 que... ¿Qué pasa? No, que estoy ocupado, tengo... Eh, pará, pará. Necesito hablar con vos yo, así que... No puede ser mañana, por favor. Oíme, Tomás. Es importante, tengo que hablar con vos, sobre Franco y sobre vos. ¿Está? Hermano, es imposible que lo hablemos mañana, te pido, por favor, estoy esperando gente, Lucas. ¿Qué tenés que hacer que es tan importante? Tengo algo que hacer. Te digo que esto, 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 esto es importante, loco. Pará un poco. ¿Tan apurado estás? Bueno, pará. Diente, escucháme una cosa, seguí con el asunto de las flores, yo me voy a quedar un segundito con Lucas. Sí, te desojo más y querés te desojo la mesa de luz también. No, no, desojaré, sí. Sí, bueno. Volvé con las flores, los caminitos de flores. Dale, ¿qué pasó? Hay que pensar en otra cosa, Tomás, en Franco tenés que pensar, tu hermano se está por ir, loco. Te está por hacer alguna, tengo miedo de que te haga algo, loco. ¿Vos también? ¿Por qué? Sí, porque me encarás vos, ya me encaró Patricia. ¿Qué pasa, hermano? ¿Vos tenés un dato o algo? Yo no creo que... A ver, ¿no te parece mucha casualidad que justo ahora que el chabón se va, te mandan a hacer este operativo? Franco, no es así, loco, estás muy ingenuo, Tomás, muy crédulo, no es así, tenés que pensar... ¿Vos tenés un dato? No, no te preocupes, es un presentimiento. Yo también tengo presentimiento, no me va a pasar nada. Bueno, Tomás. Escuchame. ¿Por qué no lo invitas a tomar alguna cosa y se... necesito... hablamos mañana, eh? ¿Me puedo llevar estas para ir practicando? Sí, sí, ponelo del baño a la bañadera. Sí, con menos, con menos pétalos, pero... Sí, 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 y si no, de la bañadera a la heladera, así un poquitito, sí, de agua. Perfecto. ¿Sí? Gracias, maestro. Este es un maestro, este es grosso. Vamos a tomar algo, te invito a tomar un mezcladito, después nos vamos a la bailanta, de after hour. ¿After hour de bailanta? Sí, tengo un departamento con dos chicas. ¿Vos tenés 100 mangos? Eh... ¡Berry, vamos! ¡Berry! No sabés cómo la mamá pasa. Nos vamos a deserrojar. Bueno, Gaby, si Dios quiere, si todos los santos quieren, si Ledesma quiere... Si Ledesma puede, en realidad esta noche se me da... ¡Gaby! ¡Gaby! Me alegra, mamita. No me va a aparecer, te prometo. Está bien. Escuchame, lo único que te pido es que no se lo digas a nadie, ¿eh? Menos que menos a la doctora Queen. ¿Eh? No, no. Te lo pido, por favor. Perfume, mucho perfume. Lo de hoy es perfume, perfume. Estás linda. ¿Sí? Sí. ¿En serio? ¿Te gusta esto o te gusta con la cosa abierta, con la cosa cerrada? Está bien, subiste un poco, a ver. Se me ven todas las tetas. Pero está bien, a ver. ¿El orto? ¿Bien? ¿Cómo te lo pusiste ese jengis? Te metiste que subir encima, cerrar con las cositas. ¿Está bien, seguro? Estás bien. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo vuelo? Está bien. ¿Sí? Está bien. Bueno, porque ¿sabés qué pasa? Le des más medios a hueso, ¿viste? Entonces tengo que oler bien. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, Gaby! ¡Ay, qué nervio! Ya me suerte, mamá. Denle para el campeonato. Che, ¿seguro podés estar sola? ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, andá. Porque más se mía, andá. Cualquier cosa me llamás, ¿eh? Andá. Ganador irresistible. Ganador irresistible. Le... ¿Qué? T repete. T repete. H ballo台 irresistible. T repete. ¡Suscríbete! Lo único que me pregunto es por qué te ponés perfume de hombre. Va, lo otro que me pregunto es por qué te ponés justo ese perfume de hombre. ¿Me hace acordar? Bueno, no voy a decir a qué me hace acordar. Adelante, princesa. ¿Qué pasa? Tal vez te hayas cansado.